Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que me alegro mucho de poder estar aquí con gente, porque ahora damos hasta las clases mirando a la pantalla, nos vemos a los alumnos. Eso sí, vamos más rápido, porque como nadie pregunta nada, terrorífico. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia. Y la verdad es que nosotros, como Centro Español de Sindonología, somos una asociación cultural que está al otro lado de la calle, es decir, en la calle Barcelonina 1-3. Yo suelo decir, para que la gente se acuerda, que se acuerden de Dios 1 y Trino. O sea, estamos en el patio 1, tercer piso, ahí estamos. Y efectivamente nuestra asociación surgió como una entidad que se dedicaba a difundir lo que se había investigado sobre la Sábana Santa de Turín. Y esto fue ya el año 1987. No tenemos 143 años, pero bueno, vamos camino de unos cuantos ya. Y efectivamente, pues nuestra asociación en principio iba a hablar de la Sábana Santa y de las investigaciones que se habían hecho, que normalmente llegan fatal al gran público. Y por eso lo de Centro Español de Sindonología, que es la unión de dos palabras griegas, son sindon, que es sábana, y logía, que es tratado o estudio. Por tanto, es una asociación de ámbito nacional para el estudio de la Sábana Santa. Pero se nos quedó pequeño el nombre ya en el año 94. Entonces hicimos una ampliación de los estatutos. Y a pesar de que mantenemos el nombre de Centro Español de Sindonología, porque a nivel mundial, la verdad es que nos conocen mucho más que en Valencia y en España, por supuesto. Y pues lo que hemos ampliado el estudio realmente es ampliar el foco. Porque nosotros no somos fetichistas de sábanas, ni tenemos ninguna manía con las telas, ni nada por el estilo. Simplemente nuestra asociación se dedica a hablar de los vestigios, o de algunos de los vestigios, que nos hablan del Jesús histórico. Precisamente de esto vamos a hablar hoy, de la historicidad de Jesús. Y yo tengo que decir que les voy a hacer una charla de divulgación sencillita. Es decir, lo digo porque ahora mismo para nuestros socios estamos dando un ciclo de siete charlas. Y dentro del jueves o el viernes me parece que damos la última charla de siete sobre este tema. Por tanto, es un tema que se puede ampliar muchísimo. Pero yo lo que voy a hacer es una visión general. Porque es cierto que la inmensa mayoría de la gente oye decir cosas, pero hoy día, como en la televisión, que es un medio de comunicación para mucha gente, por lo que se oye no tiene ningún fundamento, pero da igual porque no hay tiempo de rebatir nada, ni de profundizar en nada, ni de decir nada. Pues al final se te van quedando una serie de ideas y al final, pues yo creo que si nos salimos a la calle y preguntamos a la gente de menos de 50 años, se encontrarán ya mucha gente en la antiguamente España católica, muchos chavales que nos van a decir Jesús, no, pero eso es un mito, eso no existió nunca. Eso es, uy no, la Biblia, eso es un invento, eso no tiene ningún fundamento histórico. Y tan panchos, es decir, nadie sabe de esto, nadie dice nada de esto. Bueno, pues yo, a mí me gusta llevar la contraria a todo el mundo y es verdad que a veces me paso un poco, pero me gusta llevar la contraria. Yo soy, lo que se decía, de toda la vida, defensor de causas perdidas. Y pues me gusta un poco decir, bueno, ¿por qué no me fundamento, por qué no digo las cosas con fundamento? Esto te lleva a estudiar y a hacer cosas insólitas, pero también te gratifica mucho porque al final descubres la verdad de las cosas o por lo menos de muchas cosas. Bueno, pues esta charla es simplemente, como digo, una charla de divulgación sobre la historicidad de Jesús. Es decir, nos planteamos dos preguntas, si Jesús es un personaje histórico o no, y por otra parte, si ese Jesús que existió es un personaje como el que nos cuentan los evangelios. Es decir, ¿qué fiabilidad tienen los evangelios? Son dos aspectos que son muy importantes porque la fuente principal, como vamos a ver, de conocimiento de Jesús de Nazaret son los propios evangelios. Pero también se han descalificado por un grupo de personas, incluso que eran estudiosos. La verdad es que ahora cada vez menos, ¿no? Porque esto ha ido desapareciendo. Pero, pues vamos a contar un poquito cómo está la situación. En primer lugar, hay que decir que en los primeros 18 siglos del cristianismo, la verdad es que nadie discutió la historicidad de Jesús. Es decir, estaba fuera de toda discusión que Jesús era el que nos contaban los evangelios. Y parecía que nadie se había planteado que pudiera ser otra cosa. Sin embargo, cuando aparece la discusión, aparece en torno a los buenambientes muy concretos. Concretamente, aquí tenemos el puesto de Hiderot de D'Alembert, que son los autores de la enciclopedia francesa. Que, no sé si ustedes saben, que tenía como objetivo cargarse la civilización cristiana, literalmente. Esto no se cuenta mucho en los colegios, pero es la verdad. Es decir, ellos intentaban desmontar una sociedad que era católica en aquel momento en Francia y se trataba de eliminar todo resto de catolicidad. Por tanto, enciclopedistas e ilustrados tenían un objetivo que ellos mismos reconocen. No es que le diga yo que es una conspiración judío-masónica ni nada de eso, pero que ellos lo buscaban. Pero sí que es verdad que este cuestionamiento de la figura de Jesús se produce entre personas que están iniciadas, y muchas veces seguidores casi todos, o si no decir todos, de filosofías gnósticas o racionalistas, que eran las que estaban implementándose, las que originaron la Revolución Francesa, que tuvo sus lados oscuros, que ahora no se tienden a mencionar. Pero, por ejemplo, la Revolución Francesa supuso el primer genocidio europeo masivo. Hay una zona de Francia, que se suele citar como la Vendée, pero que incluye un par de departamentos más, donde se calcula que fueron asesinadas más de 300.000 personas. Y esto no se dice nunca. Parece que la Revolución Francesa se ahogó el sumo de las libertades, pero unas libertades impuestas en contra de la gente que muchas veces fue masacrada sin más. Ya digo, esto tiene su ámbito negativo. Esto no se suele decir, y casi nadie lo dice, pero yo, como me gusta llevar la contraria, pues digo ese tipo de cosas también. Bueno, pero centrándonos en el tema, pues efectivamente, a partir de este momento del siglo XIX y al principio del XX aparece lo que se llama los filósofos de la sospecha. Y dentro de esa sospecha, sospechan de la autenticidad de todo. Eso está bien, pero en su justo medida. De momento, para que nos hagamos una idea, el primer autor que cuestiona directamente los evangelios es un tal Germán Samuel Reymarus, que era profesor alemán de lenguas orientales, y lo hace, este dice que los evangelios son falsos y que no tienen ninguna credibilidad, y lo hace en una obra póstuma, que se llama concretamente Apología de los adoradores racionales de Dios. O sea, vemos que estaba imbuida del racionalismo, es decir, la idea de que todo lo que no cabe en mi razón no es razonable, por tanto, no puede existir. Ese es el problema del racionalismo, es decir, ser racional está muy bien, pero ser racionalista, cuando acaba uno con el ismo, es como, yo digo que es como las enfermedades, cuando tienes hígado, muy bien, pero tienes, si tienes hepatitis, las itis son las enfermedades, las inflamaciones, y así todo. Bueno, pues la razón está muy bien y es fenomenal utilizarla, pero cuando uno se pasa y piensa que lo que no cabe en mi razón no existe, mal. Bueno, efectivamente, este libro, Apología de los adoradores racionales de Dios, se publicó tras la muerte del autor en 1778. Y, como digo, a partir de ese momento, la verdad es que hubo un tiempo donde hubo una enorme discusión sobre si efectivamente Jesús era un mito, Jesús era un hombre divinizado, Jesús era un personaje de ficción, o realmente se ajustaba a lo que decían los evangelios, es decir, qué credibilidad tiene. Como diré después, la verdad es que nos hicieron un grandísimo favor a los que nunca nos habíamos planteado justificar o fundamentar la fe, y resulta que en cuanto se discute, pues hay alguien que estudia, y cuando alguien estudia, pues puede conseguir la luz, aunque cueste más o menos. En este punto, yo voy a seguir, porque me parece muy clara la exposición, el libro de Vittorio Misori, que se llama Hipótesis sobre Jesús. Es un libro que es tan bueno que normalmente no se consigue más que en una edición malísima, entonces tú te vas a las Paulinas y tienen 200 millones de libros, pero los libros básicos siempre suelen tener en la última estantería y cosas así. Y eso no hace más que vender novedades, no me quiero meter con ellas las pobres, pero que se sepa eso. Es decir, este libro es muy bueno porque es muy claro, está hecho por un señor que no es teólogo, está hecho por un señor que se convirtió al cristianismo y quiso fundamentar su fe, y eso son la gente que habla a los iguales. Porque a veces los filósofos, los teólogos, parece que desciendan desde la nube, y nos hablan pontificando de algunas cosas que no entienden más que ellos mismos. Pues bien, en el libro de Hipótesis de Jesús, Vittorio Misori analiza la situación diciendo que en realidad hay tres posibilidades, tres hipótesis sobre Jesús. Y luego todo lo demás son variantes, que hay muchas variantes, pero eso es muy fácil para simplificar, pues seguir esta triple clasificación. Él dice que hay tres hipótesis. La hipótesis crítica, es decir, los críticos son los que consideran que Jesús fue un hombre, que se ha divinizado posteriormente. La hipótesis mítica, los que consideran que existe un mito, al que le pusieron nombre y que se llamó Jesús de Nazaret. Y luego está la hipótesis de fe. Y ya digo, todo lo demás son variantes. La hipótesis de fe es la que considera que Jesús es el de los evangelios. Y vamos a ver, pues básicamente, en qué se diferencian estas tres hipótesis. La primera, hemos dicho, es Jesús fue un hombre progresivamente divinizado, es decir, un señor que anduvo sobre la tierra, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en un dios. Dentro de los destacados autores críticos podemos citar a Ernest Renan o Alfred Loisy. Los dos son del siglo XIX, aunque Loisy llegó hasta mediados del siglo XX. Y la hipótesis crítica, básicamente, considera que en los orígenes la fe cristiana se fundaría en un hombre excepcional, más o menos, pero que, como digo, fue divinizado posteriormente por sus discípulos, atribuyéndole milagros y resurrecciones de muertos, que evidentemente no serían reales, serían una creación posterior. Pues bien, según esto, si realmente lo que ellos dicen es que no podemos saber cuál es el personaje auténtico, el personaje real que anduvo sobre la tierra, pues no podríamos saber tampoco cómo murieron los hechos y todo se cae por su propio peso. Entonces, dicen, según los críticos, los evangelios son documentos de fe y no son de historia. Y, por tanto, como no son biografías, pues no se puede considerar que son una biografía de Jesús. Dicho esto de paso, entre paréntesis, hay que decir que eso sí sería un milagro patente, porque en la época en que se escriben los evangelios no existía ninguna biografía del estilo de las que se hacen en el siglo XIX. Y, por tanto, pretender que en el siglo I se haga lo que se hacía en el siglo XIX es un absurdo. Pero, en fin, bueno, el hecho es que, según los críticos, ese tal Jesús quizá fue un predicador itinerante, quizá un loco exaltado, pero que nos da igual, no podemos llegar a él. Bien, esta hipótesis tiene sus peros, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a ver, aunque sea brevísimamente. La verdad es que, para que esto pudiera ocurrir, es decir, sea un hombre divinizado, no podría haber ocurrido en Israel. Porque si hay algo claro que tienen los judíos, es que no hay más que un dios. Y se han dejado masacrar precisamente por eso, ¿no? No hay más que ver lo que pasó con los macabeos y a lo largo de su historia, vamos, o sea, apedrear al que cita el nombre de Dios en vano, etc. Todo eso, en ese contexto, es realmente muy difícil que se pueda divinizar un hombre. Pero otra cosa sería fuera, ¿no? Es decir, en Grecia o en Roma, donde se divinizaba a los emperadores. Pero hay que tener en cuenta que eso en el pueblo judío, precisamente, fue la causa de la rebelión, de que fueron masacrados, etc., etc. Entonces, es impensable que precisamente los judíos divinizaran a un hombre. Eso no ha ocurrido nunca en toda su historia. Y mucho menos un hombre que humanamente no tuvo ningún éxito, porque, además, murió en situación de impureza, es decir, conterramiento de sangre, que eso para los judíos es terrible, y maldecido de Dios. El Deuteronomio dice expresamente, maldito este Dios el que cuelga de un madero. Y ese es el gran problema que tienen ahora mismo los judíos para aceptar la divinidad de Jesús. es que una persona que muere maldecido, y dice el Antiguo Testamento, que muere maldecido de Dios el que muere colgado en un madero, pues no puede ser Dios de ninguna manera. Es decir, que desde ese punto de vista, es completamente ingenuo. Es decir, se puede pensar en el siglo XVI o el siglo XIX que los judíos harían algo de eso, pero en la práctica esto es algo insólito. Para ellos sería algo desconcertante y blasfemo. Es decir, hacer Dios a un hombre que además muere en una situación inaceptable, pues es, ya digo, no se ha dado en toda la historia de Israel y por mucho menos los judíos fueron al martirio colectivo. Por tanto, desde ese punto de vista, pensar que los evangelios hacen una divinización sería absurdo. Por eso, uno de los dogmas, porque también tienen dogmas los críticos, los míticos, uno de sus dogmas es que el evangelio se tenía que ver escrito muy posteriormente, o sea, en el siglo II o en el siglo III, pero sin que existieran testimonios de personas reales y que todo eso se habría inventado. Esa es la primera hipótesis. La segunda que vamos a ver es la hipótesis mítica. Esta es la que considera lo contrario. Es decir, existe un mito, que a veces dicen algunos está basado en el mito de Osiris, o alguna personalidad, en fin, incluso hay quien dice que, en realidad la muerte y resurrección de Cristo no es más que una forma poética de hablar, o mitológica, de hablar del nacimiento de la primavera y de tal cual. Bueno, es decir, se llegan a decir cosas impresionantemente absurdas, pero se han publicado con mucha seguridad. Y esta hipótesis mítica, pues consideraría que sería un mito o un dios convertido en un hombre. Es decir, al que se le pone un nombre concreto, Jesús de Nazaret. Hay versiones que consideran incluso, y hay de todo, hay algunas que piensan que en realidad Jesús era el nombre de un hongo alucinógeno que utilizaban los esenios y que a partir de ahí, podemos encontrarnos todo tipo de barbaridades escritas y publicadas. Dentro del sector de los míticos, podríamos acitar a un señor que se estudia incluso también en las facultades de teología, que es un tal Bullman, Rudolf Bullman, que fue, este murió en 1976 y fue catedrático en una universidad de Alemania de teología. La verdad es que los alemanes son gente muy curiosa y desde la reforma protestante ellos dan teología en todas las facultades. Por tanto, tienen teólogos amansados, es decir, tienen una producción continua de teólogos de distintos puntos de vista. Pero es curioso pensar que Bullman fue uno de los pocos que Hitler mantuvo en su cátedra. Entre otras cosas, porque precisamente al decir que Jesús era un mito, lo que estaba tratando de demostrar es que Dios no se había encarnado en un judío. Y eso, no hace falta explicar que desde el punto de vista de los nazis, del nacionalsocialismo alemán, pues era muy conveniente. Es decir, sus ideas le venían muy bien a los nacionalsocialistas. Eso decir que Dios no podía ser judío les venía fenomenal porque estaba en la línea de lo que ellos pensaban. Incluso pensaban que los judíos no eran ni hombres. Bueno, pues esta hipótesis, la hipótesis mítica, pues tiene también varios puntos de vista o varios puntos que tenemos que citar. Primero, los evangelios serían algo puramente simbólico. Es decir, no hay que buscar hechos reales, sino que son puramente ficción. Les voy a poner un ejemplo. Bullman, por ejemplo, dice, luego saldrá, pero Bullman es el que dice que, bueno, cuando el evangelista Juan dice que cerca de la puerta de las ovejas existía una piscina, Jesús Salén, que se llamaba piscina probática y que era una piscina con cinco pórticos donde Jesús cura a un paralítico, está ahí el pobre, diciendo que no tiene nadie que le introduzca en el agua, porque los judíos pensaban que de vez en cuando cuando se removían las aguas que un ángel pasaba y entonces si uno se metía se curaba. Bueno, y este, como no tenía quien le metiera en el agua, decía, no hay forma de que me cure. Y entonces Jesús le dice, yo te curo, tal, bueno. Pues interpreta Bullman, en realidad, ¿quién se imagina una piscina de cinco pórticos? Una piscina que tiene cinco pórticos es una piscina pentagonal. Nunca ha habido una piscina pentagonal en ningún sitio del mundo y eso en Jerusalén tampoco. Es evidente que esto es una referencia al Pentateuco, es decir, a los cinco libros del Antiguo Testamento. Y lo que quiere decirnos el autor es que este pobre paralítico no lo había introducido nadie en el Pentateuco y por eso no podía salvarse y Jesús le dice, ahora está superado el Antiguo Testamento y ahora con el mío pues te curarás y tal y cual. Es decir, ese tipo de razonamiento, es decir, no está hablando de que hay una piscina, de que hay un paralítico, de que esté Jesús allí, sino que es algo puramente simbólico donde lo que se quiere expresar es una cosa completamente distinta. Ya digo, estos parten, según esto sería una versión de un mito antiguo y anterior al cristianismo. Yo, se habla de, está inspirado en Osiris. Bueno, pues la verdad es que cuando ves la historia de Osiris no tiene nada que ver con Jesús, pero bueno, yo no sé ellos dónde lo ven eso, pero en fin, dicen, claro, pero es que Osiris murió y resucitó y tal, y eso es una referencia a Jesús. Bueno, o mejor dicho, a ese le hemos llamado Jesús nosotros. De todas maneras, dentro de la escuela mítica hay dos versiones. La versión de la escuela mítica atenuada, según la cual, sí que existió un cierto judío que, bueno, que la revistieron de todo ese tipo de, pues, parafernalia o de todo lo que el mito decía y luego está la escuela mítica radical que considera que es que ni siquiera existió como persona Jesús, es decir, es un personaje inventado expresamente para colocarle ese ropaje que ya existía en la mitología. Sin embargo, la hipótesis mítica también tiene, plantea algún problema, porque para que un mito se configure es necesario que pase mucho tiempo y desde luego la ausencia de testigos y desde luego también la no existencia del pueblo de Israel. porque hay que tener en cuenta y estaba repasándomelo hace un rato para la charla que voy a dar esta semana sobre la última parte de la historicidad de Jesús que estamos dando en el ciclo del CES y yo decía esto es que es fundamental porque los los rabíes, o sea, los maestros judíos enseñaban y la gente los sus discípulos aprendían las cosas de memoria y además con una fidelidad absoluta porque eran muy así. Y además en las escuelas rabínicas los rabinos pues cuando repasaban sus planteamientos unos a otros se corregían e incluso admitían que la gente corrigiera a los que hablaban si no se ajustaban a la realidad para ir ajustándose perfectamente a los hechos. Es decir, en ese contexto cultural judío es impensable que alguien se ponga a predicar de un Jesús que han conocido los que están escuchándote y no te digan oye, eso que cuentas tú no pasó porque eso es lo que se hacía entre esa cultura judía. Entonces, fuera de esa cultura judía sería explicable pero dentro de la cultura judía sería bastante difícil y se necesitaría también este es otro de los dogmas en este caso de los míticos que el evangelio se tuvo que escribir muchísimo más tarde. Bueno, por eso ellos piensan eso, que los evangelios son del siglo II o III y que no habrían sido escritos por judíos porque los judíos tenían aversión hacia los mitos paganos y además un dios sufriente era contradictorio porque para los judíos a diferencia de lo que ocurre con los dioses griegos o romanos en los que brillan por su ausencia las virtudes, los judíos pensaban que solo existía un dios que era el creador del universo. Esa es la gran discrepancia que tienen y el gran problema que tienen con Roma y evidentemente no aceptan el hablar de una persona que no cumpla con el único dios que es el creador del universo. Por tanto, esta hipótesis mítica también tiene algunos problemas importantes de fondo. Pero, más allá de que ahora profundizaremos un poco más, lo primero que les tengo que decir es que uno piensa los críticos y los míticos lucharán sobre todo contra los que mantienen la tercera hipótesis que es la hipótesis de fe. Pero, curiosamente, eso no es así. La batalla más furibunda no se libra entre creyentes y no creyentes, sino entre los críticos y los míticos que se acusan mutuamente de contradicciones e incluso y de absurdos e incluso de mala fe. Es decir, la discusión del siglo XIX y principios del XX entre críticos y míticos es terrorífica, o sea, van a muerte y a descalificarse mutuamente. Sin embargo, tienen algunos puntos en común que contradicen efectivamente la posición de la fe. Entonces está, por ejemplo, el primer punto en común es el enemigo. Según ellos, están de acuerdo en negar que los evangelios sean históricos y todos los que piensen que los evangelios son históricos son acusados de acientifismo, es decir, no aplican la racionalidad y eso es inaceptable. Paradójicamente, cuando uno lee lo que dicen los autores que mantienen la tercera postura, por ejemplo, Pascal, que es un científico pero que se consideraba católico y ejercía como tal, pues Pascal pone de relieve una de las cosas que se encuentra muy frecuentemente entre la postura de los creyentes. Dice Pascal, lo voy a leer literalmente, dice, los creyentes después de haber tratado de utilizar su razón del mejor modo posible confiesan que el último paso de la razón consiste en reconocer que hay una infinidad de cosas que la superan. Es decir, los creyentes no creen que Dios sea una persona, sea un ser evidente, cosa que sí que hacen pues algunas otras religiones. Si uno profundiza un poco en la teología cristiana veremos que nos dirán que se puede llegar a un Dios desde el punto de vista racional que sea como el autor del universo pero no al Dios de los evangelios que es un Dios padre. Eso no hay posibilidad de conocerlo por lo que dicen las escrituras ni siquiera por la racionalidad tampoco. Mucho menos, mejor dicho, por la racionalidad. Eso nos parece un hándicap pero por otra parte es lo normal. Yo, si conozco a una persona la única manera de saber cuál es su intimidad es que me la cuente porque yo puedo ver cómo actúa pero no lo que piensa o lo que siente o si ama o deja de amar. Es decir, los creyentes piensan que solo Dios puede revelarse a sí mismo y que lo ha hecho a través de la figura de Jesús pero que eso evidentemente no es una cosa evidente que se pueda obtener con la razón. Bueno, pero bien, pues aquí tenemos un punto en común. El enemigo a batir es la creencia. Otra cosa que tienen en común los críticos y los míticos es que asumen una contradicción que es muy curiosa. yo he estado en algún debate de televisión hace años y ahora tendría muchas más armas pero en aquel momento yo la verdad es que no quería participar pero fue un debate concretamente de Canal Now que hacía el doctor Jiménez del Oso curiosamente yo tenía entonces unos cuantos años menos unos cuantos kilos menos pero me pusieron ahí a discutir con un crítico y un mítico curiosamente y me hizo mucha gracia porque una de las cosas que preguntó el doctor Jiménez del Oso es entonces Jesús tenía hermanos y entonces el mítico ya se había ido hacía tiempo porque se había cabreado con el crítico yo hice exactamente eso me esperé a que ellos se pegaran entre sí cuando se descalificaron mutuamente uno de ellos ya no pudo más y se largó de la televisión y el otro que seguía que era crítico dijo sí, sí Jesús tenía hermanos porque lo dice expresamente el Evangelio y entonces me dijo bueno porque claro lo dicen cuando está Jesús en Nazaret le dicen no está tu madre y tus hermanos aquí no los conocemos no es el hijo del tectón por cierto tectón no carpintero eso es una traducción patatera absolutamente tectón es una cosa muy concreta que es constructor bueno entonces se dice no es no es este el hijo del tectón y no está su madre y sus hermanos entre ellos entonces claro como este era profesor de griego y yo le pregunté vamos a ver yo tengo entendido le hice preguntas solamente y le dije tengo entendido que entre los entre los hebreos la palabra hebrea para hermano y primo es la misma no hay forma de distinguirla dice efectivamente eso es verdad digo y los evangelios que estamos leyendo están en griego verdad sí luego no era un idioma el idioma en el que hablaban en Nazaret no era el griego no 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 era el griego entonces cuando le dicen tu madre y tus hermanos utilizan la palabra griega adelfos o están utilizando otra palabra dice no no utilizarían otra palabra digo no sería posible que al traducirlo al esto al griego pues uno que tiene mentalidad hebrea no se dé cuenta y ponga una palabra que no es la que toca nosotros por ejemplo en Valencia por poner un ejemplo clarísimo nosotros decimos me sabe mal esto me sabe mal eso no es castellano no sé si lo saben ahora se está extendiendo pero me sabe mal es una traducción de una de una de una expresión valenciana que es me sabe mal pero que en castellano los de fuera de Valencia se quedan atontados cuando les dices me sabe mal como que te sabe mal que tiene mal gusto no no es decir pues eso es lo que ocurre cuando uno está utilizando un idioma que no es el original suyo hace una traducción de las palabras de su idioma nativo al otro bueno pues todo esto la discusión fue mucho más larga y al final me tuvo que reconocer que no se podía asegurar que Jesús tuviera hermanos porque yo le utilicé otros argumentos aparte del filológico pero lo decía porque fíjense que curioso estos señores que están de acuerdo con los evangelios mienten y que no dicen nada real sin embargo de repente se cogen a una palabra y dicen no no pero la palabra que pone aquí pone tal cosa pero no hemos quedado que es un invento entonces si es un invento del evangelio porque hay que justificarlo es decir que toman a eso es a lo que me refería esa contradicción es que toman a la carta algunas palabras y aceptan o rechazan los versículos según les convenga entonces esto es una selección que no tiene ninguna lógica es una contradicción más cosas que tienen en común críticos y míticos consideran que los evangelios habrían sido redactados por una comunidad yo que soy profesor y que además he sufrido muchas veces a profesores que se empeñaban en que hiciéramos trabajos colectivamente soy totalmente consciente de que nunca jamás se hace un trabajo colectivo siempre hay alguien que redacta y pone por escrito y otro que se cuelga de su trabajo y al final recibe la misma nota eso vamos absolutamente entonces una comunidad no ha escrito nunca nada en su vida habrá alguien de esa comunidad que ponga por escrito las cosas pero un colectivo jamás o bien se han distribuido el trabajo tú escribes hasta aquí yo desde aquí etcétera entonces pero eso le sirve para decir que una cosa es el Jesús de la historia y otra cosa es el Cristo de la fe el Cristo de la fe sería un personaje creado por los autores de los evangelios pero que no se ajusta al Cristo de la historia bien porque sea un hombre divinizado bien porque sea un mito humanizado que son las dos posiciones que tienen también es verdad que siendo un poco críticos con los críticos y los míticos habría que decir que algunos de los argumentos que dan son muy aparentes pero son un poco tramposos por ejemplo muchas de las veces ellos dicen Jesús Jesús no nació en Belén nació en Nazaret ¿por qué? ah pues porque no es normal que fuera a nacer en Belén y yo me pregunto vamos a ver si tú estás rechazando por ahistórico lo que dice el evangelio de que Jesús nació en Belén tendrías que dar un argumento histórico no simplemente que a ti no te viene bien o que filosóficamente no es aceptable es decir eso es mantener una hipótesis como definitiva indiscutible pero sin probarla precisamente lo que tienes que probar es decir yo he encontrado un documento que me dice que Jesús no nació en Belén nació en Nazaret y eso contradice el evangelio es que eso no existe en ningún sitio pero hay gente que te lo dice yo recuerdo también en yo creo que en otro programa de televisión que el presentador dijo de Jesús no sabemos prácticamente nada lo único que sabemos es que nació en Nazaret y yo esta era la presentación y antes de pasar a grabar la tertulia le dije oye esto que acabas de decir tiene algún tipo de fundamento dijo no lo he oído siempre digo pues claro nosotros hacemos en vez de Belén en Navidad hacemos nacer de Tenes o sea es decir pues no había caído en eso dice ay pues lo voy a volver a grabar y cambió la presentación es decir bueno no sabemos nada de Jesús pero lo único que sabemos es una cosa que se acaba de inventar Pepito Pérez pues así se escribe la historia lo cual demuestra una enorme falta de humildad porque cuando uno tiene que mantener una hipótesis se supone que tiene que demostrarla fíjense yo que estudio derecho y que soy profesor de la facultad de derecho tengo clarísimo que eso de lanzar cosas sin demostración no sirve para nada entonces por eso no alegan ningún dato histórico se supone que quieren hacer una historia de verdad de Jesús pero no alegan ningún dato histórico contradiga lo que dicen los evangelios simplemente no les parece adecuado lo que ponen los evangelios entonces sus ataques normalmente se basan en criterios filosóficos mitológicos literarios pero no en datos concretos históricos así que dan por probado lo que querían demostrar entonces como este relato a mí me recuerda a cualquier otro relato anterior pues eso quiere decir que está inspirado en ese relato anterior perdón eso será una hipótesis pero tú no has demostrado eso en absoluto de hecho pasó una cosa muy divertida y es que concretamente cuando estaba en plena discusión este tipo de argumentaciones para descalificar la historicidad de los evangelios hubo alguien que hizo eso con la historia de Napoleón y demostró que era un mito dijo este nace en Oriente bueno Occidente tal bueno o sea es como en realidad terminó diciendo que era una una referencia mitológica al sol es decir la época de gran apogeo y tal y luego pues decae y tal decía no esto realmente es una forma o sea utilizando el mismo argumento que se utilizaba con Jesús llegó a decir que según las mismas ideas pues Napoleón no había existido nunca era un mito encarnado en un sujeto evidentemente estaba cachondeándose de lo que de este tipo de argumentos pero que se decían muy seriamente es decir esto ya digo se puede hacer tú comparas cualquier cosa y claro si no tienes que demostrar nada es muy fácil por otra parte además este tipo de planteamientos evidencian una ideología es decir normalmente los autores ponen a Jesús el ropaje que les interesa si uno mira internet yo saqué muchísimas imágenes ¿no? está Jesús Porreta Jesús luchador contra la esclavitud Jesús Superman Jesús como un áreo como un comunista como un moralista como un genio religioso como un gnóstico como un hippie como un feminista como un ecologista todos hemos oído cuando hay un movimiento que tiene mucho éxito ahora ya no sé pero hace unos años yo recuerdo en mi colegio que era un colegio religioso y los profesores decían el primer comunista fue Jesús claro en aquella época no se podía hacer una tesis sin verla desde el punto de vista marxista y esto últimamente ha decaído un poco pero lo cierto es que pues el primer marxista era Jesús el primer anarquista era Jesús el primer feminista era Jesús es decir eso es muy fácil de hacer es decir tú coges a este personaje le atribuyes el ropaje que tú quieras y chimpón bien pero también hay que decir alguna cosita más por ejemplo acusan de parcialidad a los creyentes pero su parcialidad en ocasiones es muy visible es decir por ejemplo Bullman dijo expresamente que el objetivo de su teología era desmontar versículo a versículo lo que dijera el evangelio hombre pues eso en fin es como declaración de principios es muy fuerte pero ahí estamos por otra parte hay que tener en cuenta que igual que los judíos tienen en general porque no se puede generalizar este tipo de cosas pero la cultura judía es una cultura muy memorística muy ajustada a la realidad a los hechos pues por ejemplo los alemanes tienen unos grandes pensadores de la filosofía de todos los tiempos Marx, Hegel, Nietzsche incluso Hitler pero en fin para mal en este caso y bueno pues les da mucho es decir tienen una mente muy racional y intentan hacer lucubraciones filosóficas muy elaboradas es decir bueno pues eso es dentro de las evidentemente habrá de todo y habrá alemanes que son tontos y alemanes que serán muy inteligentes pero en general la verdad es que esa cultura está en esa línea pues fíjense que curioso que últimamente además los luteranos y hay que tener en cuenta que Lutero otro pensador importante de Alemania los luteranos dicen ahora que la fe verdadera es la que no se basa en nada tú tienes que creer sin ningún tipo de argumentación de ninguna clase y sin que no haya nada histórico que lo apoye bueno en fin eso es muy discutible es decir porque se supone que si Dios te ha dado la fe la fe te habrá dado también la racionalidad y tú puedes estudiar estudiar los argumentos de esa fe hasta cierto punto porque evidentemente la fe no puede estar fundamentada absolutamente pues siempre hay un campo que es la voluntad pero lo que está claro es que si tú puedes saber algunas cosas pues tienes que estudiarlas no se puede hablar de que para que la fe sea pura no tiene que basarse en nada bueno pues no obstante lo cual porque esta primera parte me he dedicado a descalificar las otras dos opciones y ahora nos vamos a meter a construir en lo que son las lo que es la tercera hipótesis la de fe pues no obstante lo cual tenemos que estar agradecidos como he dicho porque los argumentos que dan en ocasiones nos hacen pensar es decir los argumentos que dan críticos y míticos merecen ser tratados con respeto en el sentido de aunque sea para desmontarlos pero hay que ver si pueden tener que es lo que es más vamos lo que moralmente me parece más adecuado ver si efectivamente eso se puede aceptar o no y hay que revisar todo entonces la crítica realmente es lo que hace revisar lo que hace progresar la ciencia entonces en esa medida hay que ser agradecidos entonces vamos a ver hacer una pequeña referencia también muy superficial de lo que es la tercera hipótesis que es la hipótesis de fe la hipótesis de fe considera que Jesús es Dios y que es el que nos dicen los evangelios bueno pues el Señor el Kyrie que se dice en griego Señor es Dios o el Mesías es decir el ungido de Dios bueno pues esto es muy importante y efectivamente hablar de la historicidad de Jesús es trascendental porque en el cristianismo no se puede separar lo que es la figura de Jesús de la historia es decir la fe cristiana está basada en que los evangelios nos presentan a Jesús auténtico y que lo que dicen los evangelios es real esto hay una diferencia enorme con otras religiones por ejemplo el budismo el confucionismo el taoísmo son filosofías nos da igual que Buda existiera o no o que sea un personaje mitológico o Confucio o quien sea nos da igual porque la filosofía existe más allá de la persona pero Jesús no es un filósofo Jesús es un personaje que según la fe nos ha redimido del pecado nos ha salvado nos ha abierto las puertas del cielo y eso no tiene nada que ver con una filosofía aunque últimamente se intenta convertir a Jesús en un filósofo pero si uno lee los evangelios no es un filósofo entonces hay esencialmente algunos datos que tienen que ser históricos por ejemplo que Jesús nació y vivió en Israel en el siglo I y que resucitó después de morir ajusticiado eso es la base fundamental eso es lo más fuerte lo más difícil de aceptar desde el punto de vista racional pero como vamos a ver es lo primero que dicen los apóstoles cuando se ponen a predicar a Jesús vamos a citar algunos argumentos a favor de la historicidad ya digo esto es una charla muy superficial pero por lo menos vamos a decir algunas cosas y así el conocimiento del contenido del evangelio se apoya en argumentos externos a los evangelios y también los evangelios y en otras fuentes cristianas la arqueología por ejemplo es la primera de las fuentes que vamos a citar la arqueología no habla directamente de Jesús y la arqueología no nos permite confirmar la existencia de Jesús pero sí que lo que dicen los evangelios en su contorno es exactamente ajustado a lo que la arqueología ha descubierto últimamente como dice Vittorio Mesori alguien haría un cuadro un marco auténtico para un cuadro falso es un poco absurdo lo importante es el cuadro y no el marco pero la arqueología lleva 150 años arrojando luz de sobra sobre lo que dicen los evangelios la arqueología contemporánea ha asestado un duro golpe a las hipótesis de que Jesús fue inventado en siglos posteriores hay que tener en cuenta por ejemplo que Jerusalén fue destruido en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra como había profetizado Jesús porque las tropas de Tito arrasaron completamente el templo y todo hasta el punto de que el año 125 se construye una nueva Jerusalén que se llama Elia Capitolina por parte del emperador Elio Adriano y no queda ninguna referencia de las construcciones del tiempo de Jesús sin embargo como vamos a decir brevemente todo lo que se cita en los evangelios se ajusta cuando se dice que se sube a Jerusalén es que Jerusalén siempre está en su vida es verdad cuando se dice que al lado de la puerta de las ovejas existía la piscina probática resulta que sí que se ha encontrado pero estaba dos mil años enterrada y se ha encontrado ahora con las excavaciones arqueológicas de los años 60 entonces hay algunas cosas que son sorprendentes empezando por la propia Nazaret corrieron ríos de tinta entre los críticos los míticos diciendo que Nazaret era un pueblo inexistente es decir que realmente era un mito de esto pues sí que lo sabemos porque la primera construcción que se hace en esa zona se ha encontrado en la basa de una de las columnas una inscripción una incisión donde pone Ave María y estamos hablando de textos pues antiquísimos es decir de la época bizantina pero de los primeros siglos del cristianismo se han encontrado cosas incluso se discutía si realmente en el tiempo de Jesús los apóstoles podían ser pescadores pues se ha encontrado una barca del tiempo de Jesús dedicada a la pesca hoy el mar de Galilea evidentemente no puede haber una tormenta en un lago bueno depende del tamaño que tenga el lago yo no sé si han estado ustedes en Galilea y no sé si han visto el mar de Galilea pero es un lago tan grande en el que hay tormentas y es verdad eso es algo que se constata pero si uno escribe en el siglo XIX en Francia o en Alemania y no ha visitado nunca la tierra santa pues tiende a pensar que eso es falso por ejemplo hay uno de los escritores que dice no es que Jesús paralizaron la tormenta sino que los apóstoles tiraron llevaron unos odres de aceite y tiraron el aceite para que se tranquilizaran las olas eso es una idiotez porque el lago del mar de Galilea es enorme ríanse ustedes del tamaño de la albufera entonces curiosamente claro la cantidad de miles de litros de aceite que tenían que tirar para que se produjera eso es una estupidez pero bueno como un libro lo admite todo hay gente que ha dicho ese tipo de cosas pero hay algunos hallazgos no en negativo sino en positivo que son espectaculares por ejemplo el hallazgo de la casa de Pedro en Cafarnaúl eso es algo que debería conocerlo todo cristiano pero resulta que no es decir en los años 60 del siglo XX los franciscanos compraron un terreno donde se suponía que podía estar Cafarnaúl empezaron a excavar y bingo efectivamente allí se encontraron que había restos de múltiples casas un poblado del tiempo de Jesús que había sido reducido a escombros y que había desaparecido y no se tenía constancia desde la época de los romanos pero estaba justo donde se dice y curiosamente las construcciones se ajustaban exactamente a lo que decían los textos del evangelio las casas tenían por ejemplo patios comunes y nos encontramos cuando Jesús dice una mujer que pierde una moneda y entonces barre toda la casa y cuando la encuentra sale al patio y le dice a las vecinas es que es así es decir son casitas que tienen realmente una única habitación y un patio común y cuando uno encuentra la moneda sale y le dice a las vecinas oye he encontrado la moneda que es exactamente lo que se ajusta a la realidad de cómo eran las casas en aquel tiempo o por ejemplo y llegan a un paralítico y abren el techo y lo descuelgan y dices qué barbaridad cómo se cargaron un techo pues se ha visto que efectivamente en esa zona había escaleras para subir a los terrados y las las zonas que estaban a cubierto estaban hechas con ramas con arcilla es decir que era perfectamente posible desmontar el techo y bajar un paralítico qué cosa más curiosa pues eso tenía que ser mitológico porque en realidad no tenía nada que ver con la realidad pues sí sí que tiene que ver con lo que eran las casas de allí incluso hay algo sorprendente en 1968 a muy poca distancia de la sinagoga se encontró porque había dos sinagogas una que era del siglo del tiempo de Jesús y una un poquito posterior en la época bizantina y pues efectivamente se descubrió una se reconstruyó una pero después se vio que los fundamentos eran del tiempo de Jesús por tanto la sinagoga de Cafarnaum donde Jesús predicó existía pero es curioso porque el evangelio nos dice Jesús saliendo de la sinagoga entró en casa de Pedro donde atendió a su suegra bueno pues es que está exactamente a muy poca distancia es decir en esta foto vemos la sinagoga la parte de arriba y ahí vemos un octógono ese octógono se construyó en la época bizantina para marcar una habitación de una casa concreta y es una iglesia dedicada a San Pedro que se hizo en la época bizantina bueno pues ese octógono indica como en casi todas las construcciones antiguas indica la existencia de reliquias y está centrado exactamente sobre una habitación concreta por tanto todo hace pensar que los bizantinos o sea estamos hablando del siglo IV el siglo IV pensaban que ahí estuvo la casa donde vivió Jesús porque como no sabemos los evangelios no sabemos que se dice varias veces que Jesús vivía con Pedro en Cafarnaum y nos quedamos con la idea de que Jesús le dice a quien se acerca que el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza etcétera bueno pues resulta que eso es al principio pero después vive con Pedro pero esto no lo sabemos bueno pues si vemos aquí las líneas de la casa primitiva se ve que se ha transformado ampliando una habitación y después eso se ha convertido en el centro de una iglesia y encaja todo con las descripciones evangélicas es arqueología pero no hay contradicción con lo que nos dicen los textos escritos muchos años antes de que se recongieran los descubrimientos arqueológicos correspondientes en Jerusalén por ejemplo que ya he dicho que fue destruida totalmente hay muchísimos datos que se ajustan perfectamente a la realidad aquí tenemos la piscina probática que tenía que ser un mito porque como iba a haber cinco pórticos claro es que son uno, dos, tres, cuatro es decir los cuatro lados y uno por medio por eso tiene cinco pórticos pero los judíos simplemente cogiendo el texto de Juan fueron y excavaron y se encontraron allí que había una piscina con cinco pórticos por tanto oh se han caído las las elucubraciones míticas de Burman y compañía ¿no? bueno pues dice Vittorio Messori de los pesados volúmenes de los mitólogos la piscina probática pasó a los planos de los turistas es decir al reconocerse un sitio perfectamente identificado lo mismo pues muchos detalles por ejemplo el monte de los olivos se han encontrado olivos que tienen más de dos mil años hay ocho que pueden ser contemporáneos al tiempo de Jesús lo que confirma que en esa zona había olivos también se ha descubierto y se ha excavado recientemente yo he ido cuatro veces a Tierra Santa y cada vez está todo mucho más claro y mucho mejor definido se encontró una casa que tenía mazmorras eso tiene que ser la casa del sumo sacerdote porque aparte de los romanos los únicos que podían tener gente detenida porque tenían una guardia personal eran los sumos sacerdotes por tanto se ha encontrado la casa de Caifás incluso se ha encontrado su propio su propio osario también se decía Caifás un personaje mitológico porque en realidad Anás y Caifás como iba a haber dos sumos sacerdotes bueno pues está perfectamente explicado por la historia porque uno se negaba a aceptar la dominación romana y todos los romanos colocaron a su suegro o a su yerno y bueno pues está perfectamente estudiado pero hace años no se sabía ese tipo de cosas porque nadie las había estudiado profundamente otro personaje que no existía según los míticos era Poncio Pilato porque en el Evangelio se le llama prefecto pero prefecto no era lo que correspondía teóricamente tenía que ser pretor o algo así es decir le correspondía otra definición de su cargo bueno pues se encontró también en los años 60 en 1961 una placa una piedra donde aparece escrito Tiberio Poncio Pilato le dedica este monumento al prefecto de Judea Poncio Pilato o sea Poncio Pilato prefecto de Judea perdón le dedica a César este edificio bueno pues resulta que claro se cita a Poncio Pilato que mira tú por dónde sí que es un personaje histórico y además con el título que dan los evangelios prefecto aunque no era eso lo que le correspondía pero es como se le llamaba las localizaciones arqueológicas de Jerusalén coinciden todo con lo que dicen los evangelios el Calvario y el Sepulcro se han encontrado las excavaciones arqueológicas han demostrado dónde está cada cosa incluso recientemente en el año 2017 National Geographic hay que tener en cuenta que los protestantes americanos consideraban que el Calvario y el Sepulcro estaban fuera de la ciudad de Jerusalén bueno pues se hicieron unas excavaciones arqueológicas se comprobó que lo que habían dicho los cristianos desde el siglo III coincidía exactamente con la realidad se encuentra por ejemplo la Gruta de Adán debajo de la cueva perdón debajo del Calvario por eso explica lo de que se llamara Monte de la Calavera etcétera etcétera eso sería largo de explicar pero bueno coincide todo el tipo de una piedra que cierra la puerta del sepulcro pues por ejemplo la familia de Herodes que se ha encontrado la tumba en Jerusalén pues tenía una tumba parecida con esta roca que cerraba la puerta y hay que tener en cuenta que el que cede la tumba es José de Arimatea para Jesús una familia pudiente y tenía una tumba al mismo estilo que Herodes por ejemplo la arqueología de la pasión que es milimétrica ajusta todo por ejemplo pues la precisión arqueológica de lo que se dice de la crucifixión y en esa línea aquí es donde encajan lo que nosotros estudiamos la sábana santa las reliquias que se estudian nos confirman lo que dice el Evangelio incluso nuestro propio santo Cález que aparece ahí tal como debería verse que es solo la copa superior o el Titulus Crucis o el Sudario de Viedo en fin todo ese tipo de cosas nos hablan de la coincidencia entre lo que dicen los Evangelios y la realidad histórica y arqueológica bien entonces hemos dicho la arqueología esto ha sido lo que más me ha ocupado vamos a rápidamente a citar algunas fuentes no cristianas y luego citaremos para terminar lo que dicen los Evangelios entonces ¿qué son las fuentes no cristianas? por referencias de judíos y paganos que sí que hablan de la existencia de Jesús como mínimo eso y nos dan muy pocos datos pero algunos suficientes como para comprobar que efectivamente Jesús fue un personaje histórico y no una invención por ejemplo Flavio Josefo que vivió entre el año 37 y el 101 después de Cristo es un historiador judío muy próximo al tiempo de Jesús tiene dos textos en su publicación en su libro Antigüedades judaicas que se escribió en el año 93 o 94 después de Cristo y cita a Jesús en dos textos en una parte concretamente en el primero de los textos cita a Juan el Bautista de quien se cuenta la predicación y el suplicio y a Santiago que era primo de Jesús se le llama hermano pero es porque era primo primer obispo de Jerusalén cuya lapidación narra y al que se designa como hermano de Jesús apodado el Cristo entonces se habla del personaje incluso se cita a sus familiares Juan el Bautista y a Santiago de Flavio Josefo los críticos dicen no pero es que el texto de Flavio Josefo el segundo que voy a citar en las Antigüedades judaicas es un texto que está lleno de interpolaciones porque un judío no puede decir lo que se pone aquí que dice un judío y efectivamente hay una parte de ese texto que está interpolado es decir que se le han añadido frases aquí las he puesto en marrón las frases que están añadidas pero el resto las líneas en blanco se ajustan perfectamente a lo que sabemos que dijo realmente Flavio Josefo ¿cómo lo sabemos? pues muy sencillo porque es verdad que la tradición cristiana había cogido las frases de Flavio Josefo pero también había una tradición musulmana que había recogido el mismo texto de Flavio Josefo y en el texto que llegó por la vía musulmana se dice el mismo texto quitando las cuatro frases añadidas por tanto podemos conocer que fuera del ámbito cristiano existía el texto en su base aunque se le añadiera alguna cosa claro esto claro dice bueno pues se podían haber hecho eso lo mismo en otras cosas eso es bastante discutible porque lo que hay que hacer es demostrar caso por caso aunque sea largo y tedioso pero por ejemplo aun quitando las frases interpoladas ¿qué dice Flavio Josefo? dice existió en este tiempo Jesús hombre sabio ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen complacer la verdad atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos habiendo castigado habiéndole castigado Pilato con la cruz por denuncia de los varones notables entre nosotros sin embargo no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos pues hay muchos personajes históricos que tienen muchísimas menos referencias históricas pero vamos a decir otro Tácito Tácito es un historiador romano que vive entre el año 55 y el 120 se piensa que tuvo acceso a algún informe oficial de Roma despachado por Poncio Pilato pues bien Tácito nos pone una cita muy interesante dice un rumor infamante atribuyó a Nerón la orden del incendio del incendio de Roma para cortarlo de raíz fingió él unos culpables y entregó las más refinadas torturas a unos hombres detestados por sus fechorías a quienes el pueblo llamaba cristianos estos nombres venía de Cristo quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato pues otro que nos dice lo mismo Suetonio esto es un poquito posterior vive entre el año 75 y el 160 después de Cristo es un historiador romano que en su vida de Claudio del emperador Claudio escrita el año 121 narra la expulsión de los judíos de Roma dice ya que bajo la instigación de un cierto Cresto no dice Cristo sino Cresto pero esto es una confusión que se da en más de un autor provocaban frecuentes tumultos también habla de que los cristianos seguían un tal Cresto Plinio el Joven Plinio el Joven fue gobernador de Bitinia en la actual Turquía en el Mar Negro refiere a Trajano al explicarle qué es lo que hacen los cristianos dice que un gran número de personas solía reunirse un día establecido antes del alba para cantar en versos alternos un himno a Cristo como si fuera un dios esto lo dice el año 110 bueno el 111 al 113 pero también nos dice que los cristianos en esa época consideraban a Cristo Dios no en el siglo 2 o 3 sino antes entonces claro pero de todas maneras podemos decir son pocos autores y algunos eruditos entre comillas divulgadores argumentan que no es Jesús no es un personaje histórico porque de haberlo citado lo citarían muchos más historiadores y solo muy pocos hablan de él bueno pues esto es una manipulación descarada porque se basa en los escasos conocimientos que tiene la gente que escucha este tipo de cosas porque yo he hecho algo que está al alcance de todos los bolsillos que es ver la totalidad de los escritos originales del siglo I que nos han legado nos han llegado a la época imperial Roma el imperio romano nada menos pues habría muchísima gente que escribiría sobre el imperio romano pues no no nos han llegado más que muy pocas referencias vamos a ver de los años 30 y 40 después de Cristo se escribe no los voy a citar todos pero una historia de Roma una inscripción que menciona Pilato esto es lo que hemos mencionado las fábulas escritas por Fedro que evidentemente no hablan de Jesús porque son un libro de fábulas entonces de los años 50 y 60 aparecen las obras filosóficas escritas por Seneca un poema de un sobrino de su sobrino Lucán un libro sobre agricultura que no habla de Jesús fragmentos de la novela del satíricón unas cuantas líneas de un satírico romano un tal Persio la historia naturalis de Plinio el Viejo que habla de otras cosas pero no de historia fragmentos de un comentario sobre Cicerón historia de Alejandro Magno tampoco habla de Jesús más cosas entre los años 70 y 80 algunos poemas y epigramas de Marcial obras de Tácito eso sí que lo hemos citado Flavio Josefo contra Apión la guerra de los judíos eso también lo hemos citado de los años 90 tenemos una obra poética de estancia 12 libros de Quintiliano sobre oratoria la biografía escrita por Tácito sobre su suegro agrícola y la obra sobre Germánico eso es todo lo que nos ha llegado del siglo I escrito en Roma todo lo demás se ha perdido pues bien qué curioso porque visto esto resulta que sólo dos mejor dicho sólo hay cuatro historiadores del siglo I en todo el imperio romano que nos han llegado sus obras un tal Paterculus que era un ameter no es historiador es un ameter que publica en el año 30 pero es antes de que Jesús sea conocido por tanto evidentemente no puede citar a Jesús luego está también Quinius Curcius que escribió sobre Alejandro Magno no podía escribir sobre Jesús porque no tenía nada que ver con Alejandro Magno sí que es tan tácito al que ha dicho que en su obra de oratoria no habla de Jesús pero en sus anales es cuando habla de la historia de Roma cita indirectamente a Jesús cuando habla de la destrucción de Roma y Flavio Josefo que también habla de Jesús bueno pues resulta que de los cuatro historiadores del tiempo de Jesús que han escrito algo sobre historia y que nos han llegado dos hablan de la historia de los judíos y los dos citan a Jesús claro no es lo mismo decir solo dos historiadores citan a Jesús que decir todos los historiadores que hablan de la época de Jesús en Jerusalén lo citan porque eso no es solo dos son el 100% una manipulación es decir no es lo mismo decir pocos que todos los que podían citarlo lo citan y a mí lo que me sorprende es que lo citaran pero realmente ahí está fuentes cristianas y vamos ya en la recta final los cuatro evangelios claro son la fuente más importante del conocimiento de Jesús pero claro se dice no pero los evangelios están escritos por gente que era cristiana por tanto mentirían bueno eso ocurre en todas las religiones y no se considera que mientan más que los cristianos que curioso pero bueno pero por otra parte si vemos lo que dice la iglesia católica es muy coherente porque es muy realista por ejemplo pues sería ingenuo pensar que los evangelios llegaron del cielo como si piensan los musulmanes del Corán que fue dictado palabra por palabra coma por coma por el arcángel San Gabriel a Mahoma aunque se ha demostrado que el texto es posterior y que se escribió el Corán actual 20 años después de la muerte de Mahoma pero es un pequeño detalle que como lo digas te apedrean entonces todos nos callamos y miramos hacia otro sitio o que fueron dictados estos textos por Jesucristo literalmente o que se designó un grupo para que redactaran los evangelios no hay nada de eso lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que los evangelios se transmitieron primero oralmente y luego se pusieron por escrito no es ningún secreto porque es lo que ocurrió dice literalmente que primero por mandato del Señor Jesús dice ir por todo el mundo y predicate el Evangelio no dice ir por todo el mundo y escribite el Evangelio y efectivamente eso es lo que dice el Catecismo los apóstoles con su predicación sus ejemplos sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó es el Catecismo y posteriormente los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo esto dice un texto que es clarísimamente católico porque es el Catecismo y la Iglesia Católica pero queda claro que hay una primera etapa que es la vida de Jesús y su predicación con unos discípulos que como los judíos de la época se aprendían lo que decía el Maestro en segundo lugar la segunda etapa es la predicación de los discípulos una tercera etapa que es la redacción escrita de los Evangelios es decir que los Evangelios son una cosa que se pone por escrito inmediatamente se pone por escrito unos años después lo que pasa es que no hay que separar la realidad de cómo ocurren las cosas yo por ejemplo el Centro Español de Cineología ahora mismo pues se fundó el año 87 o sea que estamos ya vamos a cumplir 34 años yo me acuerdo de las conversaciones que tuve con la fundadora del CES y eso que solo la traté de seis meses pero hay varias conversaciones que las podría reproducir exactamente porque para mí fueron fundamentales en mi vida porque me cambiaron la vida absolutamente yo podría ponerlas por escrito sí y me dirían que he mentido no pues han pasado 34 años ¿cómo te puedes acordar? pues como uno se acuerda de algunas frases de su padre o de algunas de las cosas pero eso es la vida misma es decir lo que no se puede pretender es decir ¿puedes demostrar que eso lo dijo tu padre palabra por palabra? pues igual no pero lo que tengo claro es que en la realidad uno coge sus recuerdos y a veces cuando son recuerdos muy importantes se te quedan grabadas las frases perfectamente bueno entonces claro pero hay evangelios que son los evangelios canónicos y solo cuatro solo cuatro y por qué no hay más evangelios vamos a aclarar esto a mediados del siglo II se fueron aceptados dentro del canon es decir se colocaron como aceptados por todos los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan los propios evangelistas dicen que hay otros que escribieron otros evangelios pero incluso podemos saber porque si lleva muchos años estudiando esto ¿cómo se redactaron? ¿en qué orden se redactaron los evangelios? por supuesto hay los evangelios no se redactan por escrito de golpe esto en una charla que tengo pues lo desarrollé mucho más pero bueno aquí nos basta decir que lo primero que se puso por escrito fueron frases concretas de Jesús después se empezaron a redactar algo más de texto y al final se redactaron los evangelios el primero fue el de Marcos es decir pasando de la predicación oral a la escrita pues se fueron apoyando en algunos pequeños textos escritos que complementaban para fijar algunas ideas pues el primer evangelio es el de Marcos y después de ahí salen Mateo y Lucas pero Mateo y Lucas utilizan otra fuente que los investigadores llaman la fuente Q por que utilizan la palabra Qelle en alemán que es fuente sin más ni menos es decir que Marcos es el primero que escribe pero también hay otra fuente porque Mateo y Lucas cogen muchas cosas de Marcos pero también otras que son comunes entre ellos pero que no están en Marcos por tanto cabe pensar que se basan en algún otro documento y luego tiempo después se pensaba que después del año 100 después se pensaba que el año 100 y ahora ya se piensa que el año 80 porque según se van conociendo datos se va adelantando la fecha o retrasando según como quiéramos la fecha del evangelio de Juan pero posteriormente aproximadamente en el año 80 Juan pone por escrito sus vivencias personales y sabemos que Juan conoce la existencia de los otros tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas y por eso hace un evangelio distinto es decir no se limita a recitar lo que ya está citado sino que pone otro tipo de cosas que son compatibles completamente y algunas coincidentes pero sigue un esquema completamente distinto los expertos sugieren efectivamente que existió una fuente Q y también que podían haberse empleado pues precisamente para completar el evangelio estas y algunas otras fuentes posibles lo que está claro es que a diferencia de lo que dice el código de Da Vinci que casi es una anécdota pero el código de Da Vinci decía que la fuente Q estaba escrita en arameo y que la iglesia la conocía y la había ocultado al mundo pero me da idiotez si esto esto que estoy diciendo yo es lo que dicen los investigadores católicos protestantes hebreos y todo tipo de gente es decir nada de ningún secreto la fuente Q no es ningún secreto era uno de los textos que se utilizaron para redactar los evangelios tal como están y los evangelios como digo están tres que son Mateo Marcos y Lucas que se llaman sinópticos porque significa eso paralelos es decir y luego el cuarto evangelio como he dicho lo escribe Juan que sigue una línea independiente de desarrollo y añade también una cierta reflexión teológica pues bien de estos de los cuatro evangelios realmente yo creo y para terminar vamos a hacernos tres preguntas ¿por qué hay evangelios no canónicos? ¿no se deformarían los textos con el tiempo? porque es la duda que tenemos ¿y se escribieron suficientemente pronto? bueno pues efectivamente hay evangelios no canónicos y se llaman apócrifos apócrifo quiere decir oculto pero no porque sean evangelios ocultistas o algo así sino simplemente porque no se encontraban se encontraron a lo mejor en el siglo XVIII y se encontraron de repente en un pueblecito perdido en por ejemplo estos mismos los de Nam Hamadi que se encontraron en Egipto una zona donde en un sitio pues se encuentran unos manuscritos que hablan supuestamente de Jesús pero no eran conocidos en ningún otro lado porque no se han encontrado referencias que ninguna otra iglesia en ninguna otra parte del mundo tuviera ese tipo de textos y estaban enterrados junto a la cantidad oriental en el valle del Alto Nilo pero estos evangelios que dicen que es terrible pues no dicen nada han sido publicados por la propia iglesia católica hay un libro se van ustedes a las Paulinas por ejemplo y se encuentran en la BAC la Biblioteca de Autores Cristianos tiene un libro sobre los evangelios apócrifos están todos allí lo que ocurre es que esos evangelios están llenos de eso sí que están llenos de interpolaciones y además no tenemos ninguna seguridad de que lo que pongan sea real porque por ejemplo en los evangelios dentro de los apócrifos hay de todo por ejemplo hay evangelios de la infancia y te muestran un Jesús que mata a un niño que da vida a un pájaro que es vengativo que no sé qué se suenan a cuentecitos pero si uno quiere leérselos y pensar que eso pero claro no tiene ninguna base histórica y además como solo tenemos un ejemplar no sabemos que existiera en ningún otro sitio nada parecido entonces bueno pues ¿qué ocurre? que dentro de los apócrifos cabe todo lo que se ha escrito sobre Jesús es decir dentro de unos años por ejemplo los libros de JJ Benítez sobre Caballo de Troya se podrían considerar evangelios apócrifos y eso no es una novela pues no se puede meter todo en el mismo saco sí que es verdad que había también evangelios gnósticos porque el gnosticismo fue una herejía que atacó duramente al cristianismo y claro la gente dice no pero la iglesia queriendo defender su poder lo que hizo fue prohibir los evangelios gnósticos hizo muy bien porque nadie sabe lo que dicen los evangelios gnósticos los evangelios gnósticos concretamente pues algunas de las cosas que dicen es que todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno y que ellos son los puros los únicos que pueden hacer pueden ser santos y todos los demás y la santidad se produce según ellos por el conocimiento o sea los tontos se van al infierno y los sabios son los que se salvan pues menos mal que la iglesia no defendió semejante cosa y siguió manteniendo lo que dicen los canónicos que lo que te salva es el amor y las obras de caridad y como trates tú a Dios y al prójimo o sea pues hicieron muy bien en hacer eso pero ya en el tiempo del siglo II ¿por qué se hacen precisamente se eligen que quede claro cuáles son los evangelios canónicos? pues se hacen precisamente porque ya estaban circulando falsos evangelios que eran estos y que los padres de la iglesia dicen ojo porque esto no tiene nada que ver con la tradición que nos ha venido y efectivamente fueron escritos muy posteriormente y nos dan una idea de lo que pensaban los gnósticos pero no lo que pensaba Jesús ya digo esto se te quedan de las manos cuando los lees porque dicen cosas abstractas y muy absurdas bueno entonces ¿cuáles son los criterios que utiliza la iglesia para considerar como canónicos esos cuatro evangelios y no los demás? en primer lugar la autoridad apostólica Mateo era apóstol era recaudador de impuestos Marcos era el hijo del dueño de la casa donde estaba donde se produjo la última cena y se va con Pedro a Roma para traducirle y pone por escrito en su evangelio la predicación oral de San Pedro ese es Marcos Lucas Lucas es el médico de San Pablo y San Pablo fue a Jerusalén a comprobar que lo que él estaba diciendo que le habían predicado se ajustaba con la realidad es decir con lo que haría un buen maestro de la ley es decir comprobar las fuentes eso era muy típicamente judío eso es Lucas y Juan Juan es el discípulo amado el que era el que siempre se considera que estaba al pie de la cruz etcétera etcétera es decir los cuatro proceden directamente de los apóstoles de esos cuatro apóstoles que en el siglo III haya un señor que escriba en Nanjamadi que la sabiduría es lo que te salva y eso lo ponga en boca de Jesús cuando eso no está distribuido no sea no hay ninguna referencia de que haya copias de estos evangelios en ningún otro lado pues la verdad es que ¿por qué tendríamos que creernos que esos son los evangelios auténticos? son de autoridad apostólica de más antigüedad los más antiguos sin ninguna duda todos los textos que hemos encontrado apócrifos son posteriores incluso más de un siglo posteriores a los originales evangelios y la aceptación universal es decir sabemos que ¿por qué tenemos tantas copias? que es lo que vamos a decir ahora ¿por qué tenemos tantas copias de los cuatro evangelios? porque cada vez que había una iglesia en algún sitio para leerlos en misa era necesario sacar una copia de los evangelios y hay miles y miles de manuscritos de los evangelios porque cada iglesia tenía que tener unos la gente no tenía los libros en su casa no había librerías no había imprenta y entonces hay gente que se pasaba toda su vida copiando bueno pues a pesar de los posibles errores que se pueden hacer transcribiendo prácticamente no hay diferencias entre los manuscritos existen 24.000 manuscritos de los evangelios anteriores al siglo III ¿saben cuántas hay de la Ilíada? 165 de los evangelios 24.000 o sea y son tantos y tantos que se pueden reconstruir prácticamente idéntico al texto que tenemos de los evangelios actualmente los del siglo I del siglo II o del siglo III es decir es impresionante entonces pues evidentemente la autoridad que tienen los cuatro evangelios es espectacular la segunda pregunta que quería citar no se deformarían los textos porque claro si ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta que se escriban se pueden haber deformado bueno pues como decíamos el cristianismo nace dentro del judaísmo y el judaísmo es absolutamente respetuoso también lo hacen los musulmanes que son muy respetuosos porque memorizan los textos nuestros niños son incapaces de saberse el credo auténtico o sea yo he visto catequesis de confirmación donde el párroco ha relevado de saberse el credo a los niños que van a hacer la confirmación se supone que como no van a ir nunca más a misa para qué van a saberse el credo un desastre pues pero es que los niños decían que era absolutamente imposible saberse el credo sin embargo tú te vas a cualquier mezquita y los niños memorizan totalmente el Corán de arriba a abajo en árabe sean o no hablantes de árabe en fin esto hay que entenderlo en su contexto para entender hasta qué punto son rigurosos los judíos que fueron expulsados en la época de los reyes católicos que esto daría para hablar otra charla los judíos que fueron expulsados mantienen el español castellano de la época de los reyes católicos que es el ladino es decir hablan exactamente como hablaban sus conciudadanos cuando estaban en España ya han pasado 500 años no han deformado su castellar impresionante es decir hay que entender que el judaísmo es súper riguroso en estos puntos pero es que además en el tiempo de Jesús existían unos especialistas en memorizar textos que eran los Tanaim que eran verdaderas bibliotecas ambulantes pues bien hay que tener en cuenta que entre el tiempo de los hechos y el tiempo que se pone por escrito está la predicación oral y la predicación oral que hace pues utiliza recursos para memorizar y se ve clarísimamente cuando se estudia los evangelios hay muchos paralelismos que son muy fáciles de recordar cuando dice Jesús habéis oído decir que se dijo pero yo os digo eso poéticamente te hace que cierres y no modifiques el texto o expresiones chocantes todo el mundo le suena el camello que pasa por el ojo de una aguja eso se te queda para siempre eso es de muy buen comunicador utilizas una expresión que se te queda las narraciones visuales o bueno pues por ejemplo ¿por qué cuando oímos un chiste y cuanto más bestia más nos acordamos de él aunque lo oigamos una sola vez y somos capaces de repetirlo? pues sencillamente por eso porque las expresiones chocantes se nos quedan las narraciones visuales las expresiones rimadas los refranes se nos quedan con que lo oigamos una vez pues esto esto lo conocían los predicadores del tiempo de Jesús y lo utilizaban para memorizar los textos y de las expresiones de Jesús pero claro hay una parte del evangelio que es la más fuerte donde se habla que Jesús murió y resucitó y lo hizo por nosotros bueno pues esas expresiones concretas que son las que teóricamente tendrían que haber originado el mito resulta que son lo primero que se predicaba lo sabemos porque a esas expresiones le llamamos el querigma y que es un querigma querigma literalmente es un anuncio público hecho por un heraldo es decir un pregón nosotros diríamos un pregón pues el pregón entonces en el texto más antiguo del Nuevo Testamento que son las cartas de San Pablo aparecen varias veces pero claro San Pablo escribe el mismo estamos hablando del año 50 o del año 40 y él escribe de puño y letra y sus cartas son copiadas literalmente bueno pues aparecen varias fórmulas querigmáticas muchos tiempo antes o un tiempo antes de que se escribieran todos los evangelios ya San Pablo cita que él menciona lo que ha recibido por tradición y dice que Jesús murió y resucitó y nos redimió de los pecados es decir la parte que teóricamente tendría que ser una elaboración muy posterior resulta que es lo primero que se pone por oralmente lo primero que se predica y luego ya se pone por escrito todo lo demás es decir porque aparecen también y también sabemos que había pues listas de dichos y hechos de Jesús que se llaman los Logia Christi todo eso es previo a la inscripción del evangelio bueno la tradición oral precisamente dentro del contexto judío está totalmente rehabilitada cada vez más y la dignidad de Cristo no es un añadido posterior a la predicación evangélica es precisamente lo más antiguo de todo el dato más discutido por los racionalistas de que Jesús fuera considerado a Dios en los primeros siglos y ellos dicen no esto Jesús se fue considerado a Dios en el año 325 esto es no tener ni idea mucho antes del concilio de Nicea que es donde se supone que el año 325 habría sido divinizado Dios perdón Jesús pues aparecen muchas referencias del Nuevo Testamento por ejemplo no las voy a leer ni mucho menos pero Mateo Marcos Lucas Juan la segunda carta de los filipenses la primera de Colocenses la segunda de Tito la carta a los hebreos Judas el Apocalipsis en todos ellos se habla de que Jesús es Dios y son muy anteriores al concilio de Nicea y la primera generación de discípulos de los discípulos San Justino Martín San Irineo San Clemente de Alejandría San Hipólito y Tertuliano todos ellos anteriores al concilio de Nicea hablan de que Jesús es Dios y por otra parte en el concilio de Nicea lo que se planteó es que Jesús era inferior a Dios Padre no que no fuera Dios porque en el año 325 realmente los romanos no tenían ningún problema de añadir un Dios más a la lista de Dioses que tenían y por tanto no hubiera sido ningún escándalo que Jesús fuera declarado Dios como lo eran declarados los Césares lo que se discutió en el concilio de Nicea por un tal Arrio y eso da lugar a Rianismo es que Jesús era inferior al Padre porque había sido creado por el Padre y por tanto tenía que ser inferior y del concilio de Nicea nos viene que en el credo niceno-constantinopolitano que es el largo que ahora no se dice porque es más corto se dice en Misa el más corto pues en el credo largo se dice engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre es decir eso es precisamente la definición dogmática que se hace en el concilio de Nicea del año 325 en contra de las opiniones de Arrio que Jesús no había sido creado sino engendrado de la misma naturaleza del Padre es decir no como otro Dios sino como el mismo Dios eso es lo que significa hay mucha gente que lo dice mal y dice una herejía pero no lo sabe bueno entonces la igualdad de Cristo es lo único que se discutió pero que Jesús había sido considerado Dios aparece en los evangelios que son todos anteriores algunos del año 80 y algunos del año 40 no 40 no de los años 60, 70 y 80 bien y esto es lo último que vamos a tratar pero los evangelios se escriben lo suficientemente pronto pues sí ¿cómo lo sabemos? pues miren curioso este trocito se encontró este fragmento se encontró por un tal inglés Roberts publicó un papiro que es el papiro P52 que también se llama el papiro Raylands griego que fue descubierto en las arenas de Medio Egipto bueno tiene este trocito de papel de papiro tiene 114 letras griegas del evangelio de Juan está fuera de discusión que está escrito como más tarde el año 125 después de Cristo pero qué curioso si el evangelio de Juan se pensaba que había sido escrito ahora se piensa el año 80 pero entonces se pensaba que era el año 100 pues qué curioso que el trozo más antiguo del evangelio que se encuentra es del último evangelio es decir 20-30 años después de que ocurrieran los hechos de que se pusiera por escrito ya tenemos una copia qué curioso y además se ha demostrado que este fragmento es copia de un original griego que estaría que sería el original griego copiado del año 100 por tanto ¿de qué estamos hablando? de que el evangelio más tardío es el que tiene la copia más antigua pero curiosamente y esto es hasta divertido en plena discusión sobre la antigüedad de los textos evangélicos claro no se habían hecho excavaciones arqueológicas y precisamente la existencia del Estado Israel ha hecho que se hagan muchas pruebas arqueológicas bueno pues curiosamente el papilo se refiere al interrogatorio de Jesús ante Pilato cuando Pilato le pregunta a Jesús si es rey la primera respuesta de Jesús es mi rey no es de este mundo pero cuando el gobernador le pregunta de nuevo luego tú eres rey Jesús afirma sí como dice soy rey y aquí aparece el fragmento que encaja exactamente con el texto de los evangelios dice Jesús yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad qué curioso en plena discusión sobre si los evangelios eran del siglo 2 3, 4 o en fin o lo que se quisiera y que estaban mitificados aparece un fragmento de un manuscrito que pone para dar testimonio de la verdad es hasta gracioso o sea bueno pues y este es del año 125 indudablemente pero no es el único caso es decir se han descubierto en la segunda mitad del siglo XX se han encontrado muchísimas evidencias se han descubierto manuscritos que corroboran los textos de los evangelios canónicos ya digo hoy día nadie coloca el evangelio de Marcos más tarde del año 65 los de Mateo y Lucas entre 70 y 80 y el de Juan en el 90 otros ya piensan en el 80 bueno pero además se ha descubierto y voy a hablar un poquitín porque ya me estoy pasando de tiempo voy a hablar un polín de de algo importante y es que se descubrieron porque quizá alguno de ustedes les suene se descubrieron en el Qumran cerca del Mar Muerto se descubrió una biblioteca una biblioteca que era de un grupo religioso que eran los esenios en el Qumran pues vivían en pleno desierto pero cuando llegaron los ejércitos de Tito a la destrucción de Jerusalén estos señores los esenios cogieron unos unas vasijas colocaron sus documentos dentro y las colocaron en las distintas cuevas que había en los alrededores bueno pues en una cueva en una de las cuevas que es la cueva 7 del Qumran aparece una vasija y en su interior aparece un fragmento pequeñísimo que es el que se llama 7Q5 que ha revolucionado completamente muchas de las cosas que se pensaban todo esto son hallazgos muy recientes y muy posteriores a la discusión de críticos y míticos realmente este fragmento que vemos ahí es un fragmento de color castaño claro casi gris escrito por una sola cara con tinta negra tiene 3,9 centímetros de alto 2,7 de ancho y en su parte inferior 1,7 y dices ¿esto nos puede decir algo? pues sí hay en total 20 letras en griego y 11 legibles con seguridad y 9 inciertas o probables pues bien es muy importante ver que este manuscrito colocado en su contexto nos dice algo espectacular porque recoge un trocito de un evangelio de Marcos además se encuentra se encontró en una cueva en la que todos los textos estaban en griego no en hebreo y en una dentro de una vasija que ponía Roma procedente de Roma bueno pues pues el texto de Marcos que se menciona dice pues claro aunque sean cinco líneas tengan ustedes en cuenta que nosotros sabemos yo estuve compartiendo una conferencia con Ocalajan nada menos un personaje histórico porque fue el que halló el 7Q5 y Ocalajan nos dijo que claro él estaba en plena guerra cuando apareció ese papiro y él dijo esto es del evangelio de Marcos y lo que dice es que no habían entendido lo de los panes y sus corazones estaban embotados hace referencia a la multiplicación de los panes de los peces que es un milagro dice acabada la travesía tomaron tierra y atacaron al desembarcar tal bueno como son cinco líneas tiene que caber un texto que encaje aunque sean muy poquitas letras un texto que encaje cinco líneas no es tan fácil de encontrar y nos dijo Ocalajan los copistas copiaban el mismo número de letras en cada renglón para que les pagaran por letra y entonces claro lógicamente sabiendo la anchura de los renglones y sabiendo que son letras que incluyen cinco líneas pues tenemos un texto larguísimo que tiene que encajar pues el único texto donde encaja es en el evangelio de Marcos y él dijo yo no sé no puedo asegurar que el evangelio de Marcos este era totalmente compuesto en la época de este fragmento porque sabemos que este fragmento es anterior al año 65 pero curiosamente es de San Marcos y San Marcos pone por escrito el evangelio en Roma en torno al año 60 es decir estamos hablando de un fragmento que es casi contemporáneo de la predicación de San Pedro y nos ha llegado a nosotros también O'Callaghan ve otros textos que en fin no voy a citar pero pues como digo lo encuentra en una vasija que pone Roma hoy día esto son una serie de bueno voy a citar uno por ejemplo lo que dice Carlsten Peter Tide dice literalmente resulta cierto que el fragmento 7Q5 corresponde a Marcos 6 53 por lo que se trata del fragmento más antiguo que se conserva de un texto del Nuevo Testamento compuesto alrededor del año 50 y con seguridad antes del año 68 porque el año 70 fue la destrucción de Roma perdón por los romanos de esto bueno otros autores dicen lo mismo como Calaján está en lo cierto bueno tenemos fragmentos y he dicho 24.000 manuscritos que nos hablan del evangelio y todos coinciden totalmente con el texto que nosotros tenemos es decir en la antigüedad no existe ningún documento que esté tan bien autentificado como nuestros evangelios sí que hay variantes comas mayúsculas en fin las cosas que un copista que está copiando de oídas alguien le lee mientras él copia pues puede haber hay errores pero se pueden ver perfectamente que son errores de transcripción como haríamos nosotros si nos dictan una receta o cualquier otra cosa vamos copiando y a lo mejor variamos alguna cosa pero el texto es exactamente igual bueno pues en el año 150 ya tenemos el evangelio íntegro de San Juan y el Códice Hinaítico que es del siglo IV recoge todo el texto de los cuatro evangelios juntos bueno esto no nos damos cuenta hasta que vemos y ahora sí que nos quedan dos diapositivas la diferencia que hay entre los evangelios originales y los primeros manuscritos completos son 100 años y fragmentos hay muchos anteriores pues si comparamos con otras obras de la antigüedad vemos que en el caso de Esquilo la diferencia entre la obra original y el primer manuscrito que tenemos es de 1500 años de Sófocles 1400 años de Platón 1300 años de diferencia 13 siglos podemos saber que lo que dijo Platón nos ha llegado un manuscrito 1300 años posterior a lo que dijo Platón no estaría lleno de interpolaciones es decir si nos cargamos la historicidad de los evangelios nos tenemos que cargar la historicidad de toda la historia antigua no hay nada que tenga tal cantidad de concreción de exactitud por tanto como dice Ciel ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud abundancia de antigüedad de manuscritos como el Nuevo Testamento y ha dicho tenemos casi 5000 manuscritos entre ellos 70 papiros esos son más antiguos pero en total hay 24000 manuscritos del evangelio hoy en día nadie discute realmente la existencia de Jesús hasta el punto de que lo más racional es pensar que los evangelios son una fuente fiable y además la mejor fuente de información sobre el Jesús histórico en cualquiera de los casos para ser cristianos no se necesita tener todos estos datos pero no está mal que los cristianos conozcamos alguna cosa de esta es decir porque eso de que no sabemos nada de Jesús y que los evangelios son un invento hay que demostrarlo no basta solamente con afirmarlo y para eso pues hombre se puede ser un especialista pero lo importante es tener por lo menos una visión verdad de que no estamos tan equivocados los que tenemos fe en Jesucristo pues muchas gracias aplausos aplausos Gracias.